Uno prende la radio de Gollapé, Gollapé, Gollapé Por una cabeza, por una cabeza Gollapé, 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 Gollapé Por una cabeza, rock argentino 28 que pasaron después de las 2 de la tarde Estamos ahora en comunicación con Brian ¿Y Camilo? Y Camilo, nosotros por ahora no somos músicos Que suelen trabajar solamente de la música Claro Hay que vivir, hay que tener un trabajo para poder subsistir En algún momento vamos a trabajar solo de la música Pero ahora no es el caso, así que él está laburando Muy bien, alguien tiene que laburar del grupo Y sí Brian y Camilo irrumpe en la escena del indie folk rock Con una fresca propuesta Bueno, acaban de sacar un nuevo sencillo Pero vamos a hablar, no de ahora, vamos por el principio ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo llegaron a formar esto que se llama Brian y Camilo? Nosotros ya nos conocemos hace 10 años Nos conocemos de una jam por amigos en común Por amigos que teníamos en común con Támesis también Y nos conocimos en común con la música y nos conocimos en común con la música Y nos ha contigo en común con la música Bueno, hacen una vez a la semana Después te tomas una birrita con esa persona Y así vas haciendo, viste, la... La amistad, claro Claro, tejiendo la amistad Claro Y, bueno, nada, fin del 2019, no tengo la menor idea por qué nos estábamos viendo tan seguido, pero, bueno, ahí justo, mirá, me mandó un mensaje Camilo que dice, mandale un saludo a Martín, decíle que lo estoy escuchando. Ah, muy bien, muy bien, está. Pará, pará, decíle que cuida el laburo, loco. Camilo, Camilo, cuida el laburo, hermano. Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, y te mandamos un saludo grande. Claro. A ver, ¿y cómo se llama? Y, bueno, no me acuerdo por qué es que nos empezamos a juntar tan seguido, veníamos ya, viste, noches compartiendo tocar, onda, pero juntarse en su casa, en mi casa. Y, bueno, una noche, otra, porque antes se salía, ¿no? Antes se podía salir. Ah, mirá, han pasado 84 años. Parece una película. Sí, sí, sí. Bueno, antes se podía salir, entonces una noche, él me comenta que quiere empezar a hacer sus canciones propias, yo le dije lo mismo. Así que, bueno, nos juntamos un día e hicimos la versión de papos, sucio de prolijo con jugo de lúcuma. Y todo eso era como para empezar a tocar los bares, como para ir con algo conocido a algún bar y que te digan, ah, sí, este tema lo conozco, pibe. Claro, sí, una que supamos todos. Claro, era un poco la idea para salir a fogearse con dos acústicas. Y, bueno, después surgió hacer Buscando un símbolo de paz, pero antes nos agarró la cuarentena, la pandemia. Justo cuando habíamos terminado de filmar el videoclip de Buscando un símbolo de paz, fuimos a comer unas empanadas y lo vimos a Alberto diciendo, bueno, estar 15 días encerrados porque hay una pandemia. Claro, y aclarando que cuarentena no es 40 días, sino son 15 días nomás, ¿te acordás? Totalmente. Palabra nueva, era una palabra nueva, cuarentena, uy, 40 días, no, son 15 nomás. Protocolo, cuarentena, palabras que se... Sí, 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 distanciamiento. Eso, todo, incluso Zoom, Meet. Claro, surgieron esas cosas. O sea, ya estaba eso, era algo que para mí era imposible manejar porque pensé que era onda, no sé, la NASA, viste, algo que es un programita. Pero bueno, nada, nos agarró la cuarentena, entonces lo que hicimos fue empezar a sacar la música que teníamos, los dos videoclips que teníamos. Y bueno, y a fin de ese año, 2020, mitad de año habíamos empezado a componer canciones, como para un futuro disco de canciones propias, y a fin de año lo fuimos a grabar. Ajá. Y ahora... ¿Tudo en formato dúo, es? No, 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 este es con banda. Ajá. Es con batería, bajo, todos los chiches. Claro, ya me imaginaba un Sui Generis 2, yo. No, ganas no nos faltan, igual, de ese tipo de cosas. Y que por ahí se arranca, ¿no? Con una guitarra acústica criolla es donde empieza todo. Bueno, de hecho, nuestro primer tema, que es el de Sucio y Desprolijo, eran dos acústicas y nuestras dos voces. Claro. Solo que era un cover, un cover reversionado, igual, porque... Sí, aparte con dos acústicas. A lo que es la versión de Papo. Claramente. Es una reversión. Es una reversión total. De hecho, no hemos encontrado versiones iguales, por suerte. Pero bueno, un poco la idea era, viste, en ese formato, salir a tocar por los bares, como te había dicho antes, así con nuestras dos voces y las acústicas. Hemos estado haciendo algunos acústicos a principio de año. Ahora, este año, ¿se puede? ¿Cómo está la cosa ya? No, 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 ahora no. A principio de año, cuando estaba todo un poco mejor. Claro. Hicimos dos o tres acústicos. Y estuvo bueno. Uno lo grabamos. Cuando lo escuchamos dijimos, mirá vos, o sea, lo bueno de todo esto es que el día de mañana, si tenemos que salir a tocar, podemos salir a tocar nosotros dos con las acústicas, que bancamos la parada bastante bien. Y cuando sea con banda, es con banda, nos daremos el lujo de que sea con banda. Pero lo lindo es tener distintos... Las opciones. Claro, eso. Sí, más que nada por ahí también, cuando viajan, tenés que venir a Paraná y por ahí venir muchos, muchos me refiero a la banda, por ahí se complica con los gastos. Ya es el traslado, uno o dos autos, el alojamiento, son más cabezas. Claro, claro, de a dos es todo mucho mejor. Claro. Le agarramos un auto, manejo un rato cada uno, y las acústicas van atrás con el cinturón de seguridad, y nada más. Sí, nada más, claro, es eso. Pero es que sí, está buenísimo tener la opción esa para los tiempos que estamos viviendo, que es difícil salir de gira y mover tanta gente. Igualmente, sabés que eso medio que siempre pasó, no sé si con las bandas de rock. Ayer justo estaba mirando un documental de, ¿cómo se llama? De tango, de Troilo. Y hablaban de las orquestas, ¿viste? Que antes las orquestas eran 30 personas. Sí, sí, sí. Bueno, en un momento, cuando surgió el rock acá en Argentina, ellos se quedaron sin laburo, porque básicamente la música tango dejó de tener el valor que tenía hasta ese momento que aparezca el rock. Y empezaron a hacer tríos, cuartetos, como esa cosa, esa reducción de ser 30 personas a llevar a las 4 personas, porque tenían que conseguir laburo. Y claro, de a 4 es más fácil que 30 personas. Sí, 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 baja todo. Baja un alojamiento, un gallet, baja todo. Claro, entonces esto sería un poco eso. Descubrimos que, bueno, que se puede hacer eso. Y bueno, y ahora, hace un mes y medio salió el primer single, como el primer adelanto de lo que va a ser el disco, que se llama Confortable Invierno. Y ahora hace una semana, hoy se cumple una semana, de Quiero ser parte de tu amor, que es la segunda estación, digamos, del disco. Y bueno, la idea sería hacer una presentación, ¿no? Claro. Vamos a ver qué es lo que para con todo esto, porque bueno, está todo medio incierto, no se puede proyectar de acá a un mes. Sí, sí, no, 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 con esto no puedo hacer nada. Volvamos a Quiero ser parte de tu amor, es el segundo sencillo de lo que va a ser un próximo disco. Sí. ¿Hay algo más grabado o lo van grabando y lo van sacando, lo tienen guardado? No, ya tenemos, mirá, ya anduvimos mucho las corridas. Ajá. Con los dos singles que sacamos con Camilo el año pasado, estuvimos sobre la hora todo el tiempo, viste, atrás de la zanahoria, como le gusta decir a él, esas frases, como los dibujitos, viste. Sí, sí, sí. Y la verdad que está bueno ahora hacerlo todo con tiempo, un poco también la idea, además de sacar música propia, era, bueno, que llegue esta instancia y ya haber tenido todo. O sea, ya tenemos todo el material audio de canciones hechos, ya tenemos la tapa del disco hecha, va a salir también una película. Una película, digamos, una película es como en un contexto teatral, ¿no? Con un guión, un mismo escenario y, digamos, lo que pasa ahí es un poco la historia de las canciones. Y, bueno, ya todo eso ya lo tenemos a mano. No queremos estar más a las corridas, como, por ejemplo, no sé, viernes que viene, sale un tema, no, 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 dale, boludo, tenemos que mandarlo al mercado, no, 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 no llegamos, no llegamos. O sea, no, basta. Tal cual, tal cual. ¿Vos sabés que tenés un medio de vuelta? ¿Puede ser por tu retorno? ¿No, por tu retorno de vos? ¿No? A ver, ahí. No, a mí, ¿me escuchás bien? Ahí está, ahí se fue, ahí se fue. No, no, vos te escuchás bien, ¿eh? Bien, bueno, Quiero ser parte de tu amor, es el segundo sencillo. ¿Vas a ser un disco con todos temas propios? Todos temas propios, sí. ¿Quisieron despegarse de eso, de ser una banda de covers? Porque empezaron con esto. Haciendo un palo, haciendo un papo, pero era para mostrarse. Era un poco, mirá, creo que son tres cosas. La primera era para ver cómo nos llevábamos trabajando, porque durante la noche, ¿viste? Siempre surgen esas cosas de decir, che, bueno, tenemos que hacer esto, hay que hacer el otro, ¿viste? Con la exaltación que tiene uno. De músico. No, 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 en la vida en general, ponerle, te cruzo vos en un bar y de repente nos ponemos a hablar, así como... Hagamos algo juntos. Claro, o que juntemos, no, a ver si nos juntamos en estos días y después, ¿viste? Nunca pasa nada. Sí, 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 tal cual. No hablemos mucho de eso porque a mis operadores ahí yo lo tengo a la vuelta con eso. Y están escuchando ahí atrás, así que evitemos ese tema. Bueno, pero digamos la verdad también. Sí, pasa eso. Bueno, ¿eh? ¿Cuándo nos juntamos? Bueno, dale, yo te aviso, yo te... Y nada, es la vorágine que nos lleva la vida, ¿eh? Eso, es la vorágine de la noche. Y entonces, bueno, nosotros lo llevábamos a cabo y era un poco ver, ¿viste? Cómo nos llevábamos trabajando, porque con un amigo te podés tomar 300 birras y salir a caminar y está todo bien, pero a la hora de trabajar es un poco más compromiso, ¿viste? Y tiene que haber un ida y vuelta, aprender de todo eso. Yo aprendo mucho de Camilo también, laburando, él es un batallador nato. Y bueno, un poco era a ver cómo nos llevábamos trabajando. Vimos que nos llevábamos bastante bien y le dimos para adelante a hacer una cosa, a dar un paso más, ¿no? Que es hacer un disco de canciones propias. Después, por otro lado... ¿Cuántas, perdón, cuántas canciones tiene el disco? Son cinco. Cinco canciones, bien. La van a ir largando de a una. No, 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 no. Ahora en junio... Junio, sí, creo que junio ya sale el EP entero, el disco. Ah, ya está entero. Ajá. Sí, la idea es después a fin de año, bueno, ver si podemos grabar de nuevo y ir sacando material, ¿viste? No, no quedarse con eso. Pero bueno, ya te digo, lo de los covers no es que nosotros teníamos la idea de ser una banda de covers, sino que era para salir a laburar, como bien te dije, si nosotros les llevábamos capaz estos temas a un bar. Para completar el repertorio también. Claro, para mostrar algo conocido al principio y era como una engaña pichanga porque después la idea era tocar todas nuestras canciones. Claro. Siempre fue esa la idea. Así que, nada, bueno, ahora estamos dando el primer paso que es mostrar nuestro propio mundo, universo. El mundo Brian y Camilo. Obviamente Brian y Camilo por los nombres de ustedes, pero ¿habían pensado la opción de otro nombre para el grupo? Sí, lo pensamos mil veces, nos volvimos locos. Y fue que, dijeron, che, no pensemos más, somos Brian y Camilo. Es que terminan siendo nuestros nombres, ¿viste? O sea, no sé, yo cuando voy a algún lado, hola, ¿cómo te llamás? No tiro, viste, un nombre, lo fabuloso es fantástico. Claro. O sea, digo Brian, me llamo Brian y él se llama Camilo. Entonces dijimos, che, bueno, boludo, es este el nombre, ya está, pum. No hay más, no hay más. ¿Y no se le ocurrió Camilo y Brian? ¿O hay un choque ahí que no queda bien? Bueno, tratamos de darle mucha bola a lo que es la lírica y cómo quedan las palabras, las consonantes. Y llegamos al acuerdo de que queda mejor Brian y Camilo. Sí, 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 por eso. Cuando te lo nombré, dije Camilo y Brian, como que un choque, hay algo que no me cerraba. Y me di cuenta que por ahí iba el nombre del tema. No, no, pero no, no es por nada en particular, no es por quién está primero ni segundo, sino que es por una cosa de fonética. Claro, sí, 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 está bien. Bueno, Camilo, espero que esté de acuerdo con todo esto y no se enoje por estar segundo. No, 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 yo creo que acá no es algo piramidal, es algo horizontal. Claro. Así que, no, estamos todo bien. Y bueno, la idea es que quizás en septiembre, viste, presentemos el disco, vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos ganas. Bueno, y fe, por lo que veo, muchas ganas, mucha fe. Fe es lo que nos falta, o sea, nos sobra, digo, no nos falta. Sí, 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 sí. Es como que es lo que tenemos desde el principio, viste, es el arengue, el único arengue que tenemos es ese. Bien, veo detrás tuyo un par de cuadros, se ve la porra y la guitarra de Jimi Hendrix. Y ya después veo, bueno, uno oscurito que, ¿qué es? Paul McCartney, al del medio no se ve bien porque es bastante... Pará, pará, ahí decís. No, no, el de ese es... No, ella es Aretha Franklin. Aretha Franklin, sí. Ahí está Vivi, que no se lo ve bien. Claro, es una foto oscura. Claro. ¿Y el otro? Mirá, a ver, pará. A ver, esperá, si yo le alumbro. Eh, más o menos, no se ve. Allá están los Salman Brothers. Ajá. ¿Y allá quién está? ¿Tenés otro más? Está Ray Charles. Bien. Tengo a Mike Waters, tengo a Stevie Wonder, tengo a Bob Marley, a los Beatles, a los Black Rows, a Rod Stewart, a Bob Dylan, a Johnny Joplin, bueno, varias cosas. El seleccionado. Influencias a morir, ¿no? Influencias a morir, totalmente. Igual, podría, podría en realidad empapelar toda mi casa con influencias, pero bueno, tampoco es la idea sentirme ahogado por todas las miradas de los artistas que me gustan. Claro. A ver, hoy en día, eh, antes era difícil conseguir, antes, me estoy yendo a 70, 80, conseguir música de todos estos que nombraste. No llegaba. No llegaba. Hoy en día, en el celular tenemos todo. Todo. Lo que vos quieras, lo tenés en el celu. O en el celu o en la compu. Sí. Y por ahí, eh, es mucha la información que te llega, muchísima, muchísima, como para decir, bueno, ¿qué filtro pongo para usar de influencia? ¿Me explico? Te llegan bandas que vos decís, no sé, se me ocurren, Jet, que antes no llegaba, por decirte. Sí. Eh, y ahora te llegan esas bandas, bandas nuevas, te está, constantemente te está llegando información a la cabeza. Uno músico tiene su influencia, como nombramos, ahí, pero hay que hacer un filtro en algún momento, porque si no, es un quilombo, tenés 77.000 influencers. No, a ver, eh, a mí por suerte yo tengo, tengo ya desde chico, creo, bastante en claro qué es lo que me gusta, qué es lo que no, fui descubriendo cosas, eh, por suerte también viví esa época donde, eh, ponerle, no estaba YouTube todavía, o capaz estaba, pero no, no lo conocíamos, no estaba Spotify. Claro, no estaba. O sea, vos te bajabas la música desde el Ares, o de repente, viste, tenías un amigo que te grababa un MP3. Sí, 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 sí. Lo complicado era bajar la película, la última película de el Ares. Claro, eso. Y te bajaba cualquier cosa. No, te agarraba una, una erótica. Sí, 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 sí. Y vos decías, ¿qué, qué, qué es esto? Yo quería ver, no sé, un recital. Claro, recién había salido, recién se había estrenado en el cine y nosotros queríamos buscar esa película, ahí, y no, bajaba cualquier cosa. Claro, no, a ver, eh, creo que uno, es como todo, ¿no? Por ejemplo, con el hecho de tener mucho y en realidad no tener imaginación para agarrar una sola cosa. Imaginate, ponerle, yo tendría, si tengo 100 guitarras, o sea, no sé tocar muy bien, pero tengo 100 guitarras. Y de repente, lo único que hago es, voy agarrando una, hago un re, la dejo, agarro la otra. O sea, viste, no sirve de nada. O sea, podés tener la guitarra más moncha del mundo, pero si la tocás todo el día, después vas a agarrar otras guitarras. Sí, sí, sí. Y lo vas a disfrutar. Esto es lo mismo. Si vos de repente estás escuchando, no sé, o sea, te doy el ejemplo, porque es algo que yo escucho, no sé, a Gardel, y después me voy a escuchar a Alejandro Sanz, y después me voy a escuchar a, no sé, Héctor Lavoie, y después escucho, que son cosas que hago, ¿no? Pero no es que lo hago y dejo la mitad de la canción, porque hay también mucha, mucha ansiedad hoy en todo eso. O sea, no le prestás atención realmente a lo que suena en la canción. Cuando decís, voy a escuchar esto, Gardel, ¿estás dos horas escuchando Gardel? ¿O también la misma vorágine te lleva a cambiar y escuchar otra cosa? Porque tenés la posibilidad. Volvemos a eso. El disco dejo de que suene. Aparte, en ese momento las canciones son de dos minutos, dos minutos y medio. Sí, sí, sí. Así que te lo escuchás entero al disco, y después, si te pintó otra cosa, escuchás otra cosa. A ver, no digo que siempre me escucho un disco, ponerle, si pongo un disco de Pink Floyd, que hay un tema que dura 25 minutos, o de los Almond Brothers, y lo he hecho. Pero no sé si, ¿viste? No sé si ahora, una vez que dejo el disco, ya está, dejo ese disco. Pero va todo porque también tenés la posibilidad de, con un clic, con el dedo nomás, cambiar al toque, que antes eso no existía. Tenía que poner el disco y listo. Totalmente, totalmente. Antes era jugar o escuchar un disco y hacerlo pelota, ese disco. Claro. Hasta que se raye, no parar, porque también era lo único que tenías, ¿no? Era como ir a comprar un disco, quizás era caro, era una inversión, entonces, nada, quizás estabas toda esa semana, 15 días, escuchando el mismo disco, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y si tocás, o si tocabas, o lo que fuere, creo que antes lo que se podía hacer también es bajarle la velocidad. Claro. Y antes te sacabas shates, ¿viste? De lo que escuchabas, y así, medio que también aprendías. Eso es aprender, básicamente, también. Sí, 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 sí. Tocar la canción arriba, tocar la guitarra arriba de la canción. Claro. Sí, sí, sí. Y de repente, ¿viste? Estás tocando, estás prestándole, porque pasa mucho que le prestás atención a la guitarra, por ejemplo, y en un momento, después volvés a escuchar la misma canción, prestándole atención al bajo. Claro, a otra cosa. Y después a la batería, y después a la voz, y siempre encontrás algo nuevo. Es increíble eso, ¿no? Es algo de nunca acabar. Bueno, igualmente, ahora calculo que vos querés buscar las pistas separadas de varias canciones, y están también. Sí, están, hay muchas, hay muchas que están, y eso me parece fantástico. Sí, 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 sí. Esa es una de las cosas que más me gusta hacer. Ponerle tu guitarra a la canción. No, no, no. Quizás agarrar un track donde se escuchan todas las cosas por separado. Donde se escucha la voz, donde se escuchan los coros, donde se escucha el piano. Y ver también, ¿viste? Esa cosa de artesanía. Cómo se fue armando la canción. Eso me parece, de repente, escuchar las voces. Ponerle, hace poco me pasaron uno de esos con... Podemian Rhapsody, creo que. Ah, sí, la voz sola. No, 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 la voz sola y la voz de cada coro. Ah, mirá, eso no la había escuchado. Tenía como un, no sé, de pistas, como 30 pistas solo de coros. Y de repente ibas escuchando una por una, y bueno, algo increíble, ¿viste? Es como... Eso es lo que más me gusta hacer, porque descubrís cosas de la canción que... Una vez que ya escuchaste eso de la canción, cuando la volvés a escuchar a la canción, lo escuchás. Es imposible ya salir de eso nuevo que vos escuchaste. Tal cual, tal cual. Che, el disco no va a salir en formato físico, te lo aseguro. Porque con esta metodología, ¿o sí tienen pensado sacarlo físico? No, tenemos ganas, pero no tenemos el dineral para sacarlo en físico. Claro, pero ¿por qué no se recupera? ¿Cuál fue el... a ver, no se venden discos. Lamentablemente somos pocos porque yo compro. Pero no se vende, no se vende. No, no, y si se vendió, o si se vendían en algún momento, es en los recitales, ¿viste? Para salir de los recitales, te llevabas el disco. Pero ahora, como no hay recitales, es medio al pedo ya tener el... Es lindo para un artista, porque bueno, todo el tema del arte, ¿viste? Cuando antes ibas a comprar un disco, era un todo. Básicamente el arte, fijarte quién tocó, quién no, la parte de atrás, el librito, ¿viste? Era todo como un ritual. Sí, todo eso ya lamentablemente se perdió un poco bastante. Todavía hay cosas, hay cosas, hay discos, qué sé yo, a ver. Bueno, el Indio Solari cuando sacaba discos, era todo un disco grande, que no entraba en la repisa donde entran los otros, que quedaba afuera. Los carajos, el último disco que sacaron es un libro que trae un código QR para descargarlo. O sea, ni siquiera viene el CD, lo descargas. Eso me parece una idea genial, eso es un poco también las ganas de querer seguir haciéndolo, pero mezclado con... y amigarse con la tecnología, ¿no? De hoy en día, que básicamente lo digital se comió todo lo que es esta cosa artesanal, pero a la vez también hay gente que tiene ganas y más hablando de bandas así ya que tienen una espalda como para hacerlo. Nosotros dos, al ser independientes, básicamente nos bancamos todos nosotros. Imagínate que Camilo está laburando para poder pagar cosas de Brian y Camilo. Claro, claro. Che, y el momento de decidir, bueno, vamos a hacer esto, uno vota por sí y otro vota por no, ¿qué se tira la moneda para arriba? No, se piensa un poco. ¿Pero hay un tercero ahí que pueda influir en algo? No, a veces le preguntamos a gente, che, ¿te parece bien esto? Y esa persona desempata. Claro. Y muchas veces... Bueno, no sé, o nos peleamos un poquito... Qué complicado, qué complicado pelearse porque te peleás con el 50% de la banda. No, pero mirá, justo el otro día vi como un chiste que había, una persona que decía que cuando te peleás con tu mejor amigo lo mandás a cagar, pero le decís, pero te veo mañana. Claro, sí, sí, sí. Así que nosotros un poco a veces pasa esto, pero la verdad es que nos llevamos bastante bien, o sea, pocas veces hemos peleado quizás así de discutir. Son peleas, es como una pareja, las bandas son como una pareja. No, somos una pareja porque básicamente somos dos, tenemos que decidir cosas, básicamente ponerle que hacer un disco sería como tener un hijo. Claro. Por así decirlo, ver, no sé, un montón de maneras. Sí, somos una pareja de amigos que hacen música. Claro, tal cual, tal cual. Brian y Camilo, sí. Seguramente a vos con el operador que está detrás de la cámara. A mí los nombres, dime los nombres. Dime los nombres, déjalo nomás, déjalo nomás. Brian y Camilo, bueno, sacaron sus segundos ingles, se llama Quiero ser parte de tu amor. Búsquenlo en las plataformas digitales, en YouTube, en las redes, están ahí. También pueden escuchar, como habían dicho, versiones de Charlie, de Papo. También tienen ahí, bueno, Buscando un símbolo de paz, sucio y desprolijo de Papo. Pero lo que vamos a escuchar es esto nuevo que se llama Quiero ser parte de tu amor. Brian, bueno, éxito. Ojalá puedan salir a tocar en vivo, ojalá puedan andar por acá cuando todo esto se libere un poco. Y nada, a esperar el disco, no tiene fecha todavía. Mediado. 18 de junio, creo que era, algo así. Camilo sabe mejor, él es más exacto con las matemáticas. Bueno, ahí sí está Camilo escuchando. No hay viernes, así que por lo general, viste los viernes cuando salen los material nuevos. Así que 18 de junio sale viernes, así que seguramente va a ser. Sí, es ese día, es ese día. Perfecto, 18 de junio entonces, en las plataformas digitales. Brian y Camilo, búsquenlo. Nos pueden buscar en cualquier plataforma virtual, sobre todo en Spotify y YouTube, como Brian y Camilo. Total, no hay otros Brian y Camilo más que nosotros. Claro, claro, claro. Es así. Brian, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Muy amable, muy amable por el espacio. Lindo nombre tiene por una cabeza el programa. Y gracias Martín, te mando un abrazo grande desde acá, desde mi casa. Abrazo grande. Chau, viejo. Nos vemos. Por una cabeza, somos de acá.